Con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar en conjunto con la ciudadanía acuitense, Seguridad Pública Municipal inició charlas sobre la prevención del delito y valores en las escuelas primarias, secundarias y bachillerato. El inspector general de seguridad, David Hernández Pérez, comenzó impartiendo el tema de la secundaria técnica 53 a los padres de familia y le afirió que es indispensable charlar con los jefes de casa, pues desde ahí se forman los valores. La base de la sociedad es la familia, la base de un gobierno es la sociedad. Si tenemos una buena sociedad, tenemos seguridad. Por eso debemos comenzar desde el raíz para prevenir acciones. En la plática, el director de seguridad pública municipal comentó que es muy importante trabajar en conjunto con la ciudadanía, por lo que invitó a los padres de familia a que vean por sus hijos para que empiecen a formar personas, pero que no busquen perjudicar a su prójimo. Por último, recalcó que se tienen que fomentar los valores en los hogares y en las escuelas, pues entre más valores hay, menos delitos y una mejor sociedad. Por lo que dijo, se tendrá comunicación y trabajará con la ciudadanía, pues la seguridad la hacemos todos. ¡Séñalo!